El pan de jamón es una de las principales tradiciones navideñas para todos los venezolanos, pero este año su costo ha dificultado su obtención, ya que en las principales panaderías de la zona se puede conseguir las de 1.500 hasta 3.000 bolívares. Bueno, principalmente la venta de pan de jamón está un poquito incrementada por los costos de la materia prima, ¿verdad? Porque un kilo de jamón te cuesta 2.000 bolívares, ¿verdad? Yo le pongo medio kilo de jamón a cada pan de jamón. Me sale 1.000 bolívares, más la alcaparra, más la pasita, más la aceituna, más la masa, más la mano de obra. Me sale un pan de jamón para la empresa en 2.300 bolívares. No, lo hago así para comer con la familia y eso. Compro el material y yo misma lo elaboro. ¿Con estos precios usted considera que muchas familias venezolanas no van a comprarse? No, no, ya. Por lo menos las ayactas, el pan de jamón, todas esas cosas hay que resistir de ellos porque, imagínese. Realmente los precios de verdad son bastante desorbitantes y eso es lo que realmente se busca, que los precios realmente estén no al alcance del consumidor, para que así el consumidor tenga más, entiende, más aval, pues es decir, a lo contrario. Vendedores del pan de jamón estiman que las ganancias han bajado 40% en comparación con el 2014 y se mantienen preocupados por los aumentos constantes de la materia prima, lo que podría generar mayor descontento en los consumidores y minimizar las ventas en diciembre. Desde Barcelona, Freya Farchek, Anzuategui Noticias.